Es digno a Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque es digno. Amén. Gloria a Él, tal fue su amor que dio, a Dios que murió, en que confío yo. Amén. Gloria a Él, a nuestro Salvador, vemos con fe. Amén. Gloria a Él, su sangre del amor, con ella me lavó, y el cielo me abrió. Amén. Gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo aquí mi voz. Gloria a Él, con celestial fulgur, me muestras el amor de Cristo mi Señor. Señor, gloria a Ti, con gozo y amor, cantemos con fervor al trino Dios. En la eternidad, morar la trinidad, por siempre a la paz, al trino Dios. Muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Señor, si pagara, pudiera su santo amor, le daría todo mi ser. Que le daré, que le daré, no tengo que ir. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Mi corazón, sólo mi ser, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si sabés tu siervo que fuera un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener. Con sus labios, con sus labios, con todo el de Dios, y lo mismo suyo te ofrezco yo. Que le daré, que le daré, no tengo que ir. Que le daré, que le daré, no tengo que ir. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Mi corazón, sólo mi ser, puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Quisiera decirte Señor lo que siento, la alegría de mi corazón. Quisiera estar cerca, decirte al oído, decirte que te amo bendito Señor. Llévame, oh Cristo sí, llévame. Llévame Señor junto a ti. Llévame, oh Cristo sí, llévame. Llévame que nada en el mundo me aparte de ti. Ahora Señor que me encuentro a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón. Señor, tu amor me ha llenado, tu amor satisface. Por eso te amo, bendito Señor. Llévame, oh Cristo sí, llévame. Llévame Señor junto a ti. Llévame, oh Cristo sí, llévame. Llévame Señor que nada en el mundo me aparte de ti. Ahora soy tuyo, Señor Jesucristo. Y siempre a tu lado por ti lucharé. Si tú me iluminas, en ti yo confío, hasta que vengas bendito Señor. Llévame, oh Cristo sí, llévame. Llévame Señor junto a ti. Llévame, oh Cristo sí, llévame. Que nada en el mundo me aparte de ti. Llévame, oh Cristo sí, llévame. 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 Gracias. 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 Hacienda florida será, si acatamos su ley, él será nuestro rey, y con él reinaremos allá. Obedece, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto entrubó, proclamarle debemos lo que él. Gozará del amor de tu rey, Señor. Obedece, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin paz. Si seguimos mundano el plástico, obtendremos su amor y el divino favor. Obedece, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Rostro divino, ensangrentado. Cuerpo llagando, cuerpo llagado por nuestro fin. Calma. Calma, venida, tus ojos en ojos, violen los ojos que así te ve. Manos preciosas, tan lastimadas, por mi clavadas en una cruz. En este valle sea mi guía y mi alegría mi norte luz. Bello costado, en cuya herida, allá subía la humanidad. Puente amorosa, de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Tus pies heridos, Cristo paciente, fueron clavados en una cruz. Y arrepentido, hoy te adoro, tu gracia imploro, Señor bebé. Crucificado en un madero, manso portero, mueres por mí. Por eso el alma triste y orosa, sospir ansiosa, Señor por ti. Cuando Dios te será la mañana. Cuando Dios te será la mañana. Cuando venga Jesús tu salvador, las naciones unir con mi hermana. De venidas de gracia, Señor. Amén. 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 del cielo que es mi única esperanza. Por la mañana el silencio yo le busco, pues es un sueño y solas de cada gusto. También me cuida pues me ama tanto. Y me libra de cualquier quebranto. Me da su mano poderosa y fuerte, para librarme de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, con el levanto en oración y el alma rosa. Siento su paz inagotable, dulce y grata. Porque temores y ansiedad Jesús los mata. También el levo mi cantar al cielo. Cuando a la tierra va tan negro velo. Jesús se oculta, pero queda Cristo. Aunque mis ojos por la fe han visto, por todo el día yo lloré al lago con el alma. Reconociendo mucha paz y dulce alma. Ancho mis ojos a los montes de socorro. Pues es la sombra del lugar donde yo morro. Ancho mis ojos a los montes de socorro. No dará mi pie en resbaladero. Puedes su mano todo bien espero. El sol no me fatigará en ella. Ni la luna en mi oscura brilla. Venir nuestras voces a leer sus manos. Al coro silencio. Dentro al rededor. Sus voces se encuentran por miles de miles. Mas todas se enflaman en yo mismo amor. Es digno el cordero que ha muerto proclama. De estar exaltado en los cielos. Así es digno el cordero. Decimos nosotros. De estar exaltado en los cielos. De estar exaltado en los cielos. Pueden por salvarnos. De estar exaltado en los cielos. 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 Es la oración. Señor, te quiero expresar mi gratitud porque el mundo farás no podría encontrar la dicha isola que sólo tu me da gratitud tan sólo gratitud te puedo ofrecer mi salvador gratitud amor fidelidad merece mi Señor por la eternidad el mundo estaba sin temor sin conocer Señor de tu perdón con amor con amor me trajiste a tus pies salvándome así de mi pecado de mi pecado a todos gratitud tan sólo gratitud te puedo ofrecer mi salvador gratitud amor fidelidad merece mi Señor por la eternidad por la eternidad y la corona y la corona podrá recibir recibir gratitud gratitud tan sólo gratitud te puedo ofrecer mi salvador mi salvador mi salvador viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días alegría cuando mi vida pagaba lejos de mi Señor muchos engaños y sin sabores falsa alegría cuando vivía lejos de Cristo cuando vivía lejos de Dios ahora soy feliz con él y no deseo regresar los años que sin Dios pagué no los quiero ni recordar 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 a tu ingresa dispensación. Dime cuántas cosas te ha enviado al hombre que no ha entendido, que no traerá lo que concierne la salvación. Más cuando todo al evangelio no hay más oído, que no traerá lo que concierne la salvación. Ahora soy feliz con él y no deseo regresar. Los años que sin Dios pagué, no los quiero ya ni recordar. Yo quiero serme siempre fiel. Fiel grande salvación me dio y sé que reinaré con él. Fiel grande salvación me dio y sé que reinaré con él. Porque sé que me vino a salvar, pues promete llevarme hasta allí, donde siempre me pueda mirar. He peleado la batalla, Señor. Seguiré mi carrera a terminar y también he guardado la fe. Solo espero que me dejas a llevar todo lo que tendré que sufrir. Eso no se puede comparar con la gloria que Cristo ha vendido. Seguiré mi carrera a terminar y también he guardado la fe. Seguiré mi carrera a terminar y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar la corosa de justicia. 212, 178, 215, 212, 317, 219, 319, 320, 419, 421, 1,596, 421, 321, 717, 421, 5 studies, 521, 424, 1 willing,ย서 sufrir. Señor, seguiré mi carrera, se verá, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar, con aquellos que no tengan fe. En el mundo tendrás que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera, se verá, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar.